Papá Legendario presenta El anciano, el niño y el burro Eran un anciano y un niño que viajaban con un burro de pueblo en pueblo. Llegaron a una aldea caminando junto al asno y, al pasar por ella, un grupo de mozalbetes se rió de ellos gritando ¡Miren qué par de tontos! Tienen un burro y en lugar de montarlo, van los dos andando a su lado. Por lo menos, el viejo podría subirse al burro. Entonces el anciano se subió al burro y prosiguieron la marcha. Llegaron a otro pueblo y, al pasar, algunas personas se llenaron de indignación cuando vieron al viejo sobre el burro. Con el niño caminando a su lado, dijeron Parece mentira, ¡qué desfachatez! El viejo sentado en el burro y el pobre niño caminando. Al salir del pueblo, el anciano y el niño intercambiaron sus puestos. Siguieron haciendo camino hasta llegar a otra aldea. Cuando las gentes los vieron, exclamaron escandalizadas. ¡Esto es verdaderamente intolerable! ¿Has visto algo semejante? El muchacho montado en el burro y el pobre anciano caminando a su lado. ¡Qué vergüenza! Puestas así las cosas, el viejo y el niño compartieron el burro. El fiel jumento llevaba ahora el cuerpo de ambos sobre su lomo. Cruzaron junto a un grupo de campesinos y éstos comenzaron a vociferar. ¡Sin vergüenzas! ¡Es que no tienen corazón! ¡Van a reventar al pobre animal! El anciano y el niño optaron por cargar al burro sobre sus hombros. De este modo, llegaron al siguiente pueblo. La gente se apiñó alrededor de ellos. Entre las carcajadas, los pueblerinos se mofaban gritando. ¡Nunca hemos visto gente tan boba! Tienen un burro y en lugar de montarse sobre él, lo llevan a cuestas. ¡Esto sí que es bueno! ¡Qué par de tontos! El anciano, el niño y el burro comprendieron que nunca harían felices a todos los aldeanos. Así que continuaron su camino como al principio de la historia. Aleo, leo, li, hoy leemos hasta aquí.